Go crazy Buenas tardes Como ya me presentaron, yo soy Manuel Quintero Actualmente trabajo en la Coordinación de Seguridad de la Información en la UNAM y bueno, lo que vamos a platicar hoy es sobre la seguridad ¿De qué se trata la seguridad? ¿De qué estamos hablando cuando tratamos algo sobre seguridad? Nuestra agenda, lo que vamos a hablar rápidamente hoy es definir un poco ¿Qué es seguridad? Todos hablamos de ella pero de repente tenemos conceptos diferentes y cada quien se crea su propia idea de seguridad ¿Cuándo deberíamos empezar a pensar en seguridad? Y un poco sobre seguridad en móviles seguridad en internet de las cosas y al final les platicaré un poco lo que hacemos dentro del UNAMSERT Muy bien Cuando hablamos de seguridad a todos se nos hace una palabra conocida se nos hace algo relativamente natural algo que todos conocemos Y tenemos algunas ideas que siempre hemos preconcebido Todos sabemos o al menos todos queremos saber que Windows siempre es inseguro y todos creemos que siempre es inseguro De repente existe por ahí la idea de que todos los Linux son seguros si no quiere tener problemas con todos los virus de Windows entonces mejor le pongo un Linux lo que decía cierta tienda departamental hasta hace poco les vendían una Mac porque decía que la Mac no tiene virus o la idea que de repente nos dan de que los hackers son grandes expertos en seguridad o en inseguridad dependiente ¿Qué pasa con todos los que hablamos de repente de seguridad? nos pasa algo como le pasa a Homero quiere hacer algo de mercadotecnia pues empieza leyendo sobre mercadotecnia avanzada después sobre mercadotecnia básica y al último supongo que aquí es mercadotecnia eso nos pasa siempre en seguridad al final de cuentas que a Homero para después de todo su cabildeo de seguridad cómo va a promocionar su sitio de bolos pues así eso es algo que nos pasa muy seguido en estos temas hablar de seguridad en realidad es hablar de tres temas específicos la disponibilidad la integridad y la confidencialidad ¿de qué hablamos cuando hablamos de disponibilidad? de que algo puede ser accedido por la persona que tenga derechos no en cualquier momento sino cuando tenga la necesidad de hacerlo uno de los ataques más comunes contra la disponibilidad es lo que llamamos es un DDOS una denegación de servicio distribuida ¿esto cómo funciona? es sencillo alguien algún hacker aunque en realidad no es uno crea un programita se los manda ustedes lo abren regularmente esto la forma más común es en archivos de Word un documento de texto entonces lo reciben lo abren no ven nada extraño y lo que sucede en ese momento es que su equipo se infecta y en realidad el control lo tiene la persona que les mandó ese archivo alguien contrata a esa persona y esa persona lo que hace es utilizar todas las computadoras en las que tiene control para evitar que algún servidor o algún servicio se preste es decir genera millones de peticiones para que las peticiones válidas no sean alcanzables cuando hablamos de integridad hablamos de que algo sea lo que debe ser que no hay un cambio en los datos reales este es un ejemplo de un defacement es decir un hacker entró al servidor cambió lo que debía de verse y los datos no son los que debe ser esto es ya un poco menos común regularmente esto tiene que ver más con alguien que quiera demostrar que puede hacerlo y la confidencialidad bueno un buen ejemplo es lo que sucedió hace algún tiempo con Snowden que dio a conocer que bueno la NSA estaba teniendo algunas algunos datos de todos los que tenemos algún servicio en la nube esto lo traducimos en tres cosas regularmente uno la gestión de riesgos o el saber qué es lo que nos puede suceder y eso regularmente lo traducimos con eso no me va a pasar a mí la protección con los activos o la infraestructura que tenemos y el aprovechamiento de las tecnologías de la información regularmente cuando pensamos en seguridad pensamos en mil dispositivos tal vez si estamos dentro de una empresa estamos pensando en un firewall en un IDS en un IPS en mil cosas si estamos en casa pensamos en ponerle un firewall local pensamos en ponerle un HIDS pensamos en ponerle un antivirus dos antivirus tres antivirus lo cual nunca es una buena idea y Bruce Snyder dice que si piensan que la tecnología puede solucionar sus problemas de seguridad ni entienden cuáles son sus problemas ni entienden de tecnología la tecnología no hace magia la tecnología hace lo que nosotros decimos que haga si nosotros quisiéramos asegurar una puerta la entrada tal vez algún lugar un candado nos podría servir con una cadena para cerrarlo nos sirve para que no puedan abrir la puerta para que sea seguro y tenemos nosotros una llave que abre ese candado ¿qué pasa si nosotros asumimos que entre más tecnología entre más cosas pongamos más seguro va a ser esto? nos va a pasar algo así ¿cuál es el problema con esto? no tengo un candado tengo 25 candados entonces en lugar de depender de que tenga un buen candado que está haciendo su trabajo si tengo 25 y hay uno solamente uno que no haga bien su trabajo lo que va a suceder es que toda la infraestructura que tengo no sirve para nada ahora bien si yo no dimensiono bien lo que quiero hacer en lugar de tener algo seguro voy a tener un candado de este tipo ¿cómo realizamos esta tarea completa de seguridad? la parte importante es generar tanto la prevención la detección y la reacción a los problemas es decir evitar que pasen no podemos evitar que todo suceda si llega a suceder pues bueno saber que sucede y una vez que sabemos reaccionar ¿por qué? si nosotros ponemos algún método para asegurar nuestra red y asumimos que nada va a pasar tenemos un problema tanto como si no tuviéramos nada ¿por qué? algunos datos que tenemos dentro del UNAMSERP es que una vez que alguien realizó una intrusión en un equipo el 64% de las víctimas no supieron que habían tenido esa intrusión al menos por tres meses es decir si ustedes asumen que no tiene nada que no pasa nada podrán pasar al menos tres meses hasta que se den cuenta que realmente algo está sucediendo el 68% de las fugas de información fueron identificadas meses después es decir la gran mayoría prácticamente dos tercios de las intrusiones se detectaron mucho después de que sucedieron y el promedio de días en los que un atacante estuvo dentro de la red fue de 229 es decir si alguien entra a su red estará por ahí de siete meses siete meses ocho meses sin que nadie lo sepa ¿qué puede hacer el intruso en siete o ocho meses? expanderse tomar dominio de gran parte de su red y hacer prácticamente lo que quiera seguramente si ustedes lo administran el hacker lo estará administrando mejor que ustedes y el mejor dato que nos encontramos es que el mayor número de días sin que fuera detectada una intrusión fue de 2287 días eso equivale a seis años todos somos susceptibles de poder tener un problema de seguridad para poder prevenirlo bueno hay que estar monitoreando constantemente tanto los redes como nuestros equipos hay que hacer un aseguramiento de los equipos y pruebas de penetración para saber qué es lo que puede estar mal las pruebas de penetración les va a dar una idea de lo que pueden tener mal no les va a completar todo el cuadro de lo que tienen que remediar pero les puede dar una buena idea y en cuanto a cumplimiento esto tiene que ver más con la parte política de bueno de políticas de seguridad pues bueno generar auditorías llevar una buena gestión y aplicar buenas prácticas ¿cuándo deberíamos empezar a pensar en seguridad? todo lo que nosotros tenemos toda la información que guardamos en algún lugar ya sea en nuestra computadora en los servidores de alguna empresa en los equipos que pertenecen a cualquier organización tienen un costo tal vez ustedes crean que sus fotos no tienen un costo tal vez sus contactos no tienen un costo pero todo absolutamente tiene un costo ¿un costo como qué? su información personal es importante ¿qué pasa si alguien se hace de una información personal de otra persona? si alguna vez han hecho algún trámite estos burocráticos que duran como tres mil días regularmente les piden su nombre su fecha de nacimiento su CURP y su RFC o algún dato parecido si lo hacen en línea no les van a pedir un comprobante de esos datos simplemente les van a pedir sus datos si alguien se hace de esa información de ustedes alguien va a poder realizar cualquier trámite en su nombre sin que sean ustedes ¿qué pasa si ese trámite implica algo monetario? ¿a quién le van a cargar el dinero que se gaste? no al que está haciendo la compra sino al responsable de los datos personales por haberlos perdido hace algunos hace algún tiempo viendo extranjamente viendo la tele vi un reportaje y luego me puse como a buscar un poco más resulta que justamente aquí en Guadalajara había como una pequeña organización que se dedicaba a conseguir credenciales para votar de la gente local ¿para qué los quería? conseguía las credenciales de lector iba a una de estas tiendas que les dan muebles por 300 mil créditos chiquitos pedía un crédito se lo daban con la credencial de lector y la gente se iba con algún electrodoméstico alguna tele lo que sea ¿qué pasaba con esa deuda? de repente a la persona al dueño real de la credencial de lector llegaban y le decían pues ya venimos porque te vamos a embargar lo que tengas pero ¿por qué? porque alguien hizo un mal uso de esos datos entonces es importante que podamos resguardar los datos personales los registros bancarios y contables les pueden dar una idea de lo que una persona gana o de las costumbres de gastos de una persona si ustedes pueden conseguir una cuenta de alguien pueden saber cuánto gana o más o menos ver cuánto gana en qué gasta cuál es una costumbre la situación se mueve qué hace qué compra qué servicios contrata etcétera 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 esta es información sensible y es información muy personal lo cual es importante proteger registros escolares tal vez estamos hablando de una escuela o registros de investigación o servicio a la comunidad y también algo que en un futuro podrían arrepentirse de tener algo como fotos que alguna vez preferían haber no tomado o haber resguardado bien como esa seguramente los niños cuando crezcan no les va a gustar ver esa foto o sabrán por qué uno de ellos no es tan inteligente como el otro o algo peor como eso seguramente el papá no tendrá problemas pero las hijas en un futuro no querrán ver eso en la red ¿por qué deberíamos de pensar en seguridad? porque todo lo físico que tenemos no sólo la información tiene un costo lo que usamos para conectarnos con la red los servicios que tenemos en organizaciones las aplicaciones los servicios y a final de cuentas lo que todos tenemos en un equipo de cómputa importante y esto es muy importante no sólo para organizaciones sino para personas si nosotros perdemos información que es sensible podemos ver reflejado esto en la reputación podemos perder credibilidad como organización o como personas y eso nos impacta directamente en la imagen algunos problemas comunes cuando hablamos de seguridad el desconocimiento alguien decía que la ignorancia es la mayor fuente de felicidad que existe si alguna vez van a París y no se previenen pueden tener un serio problema en París en España en general en toda Francia en algunos sectores de Holanda no van a tener el problema de ser asaltados de ser golpeados de ser raptados como lo que tenemos aquí el problema que tiene sobre todo en ciudades turísticas es el carterismo es decir les van a sacar la cartera sin que ustedes se den cuenta alguien muy cercano a mí tal vez demasiado estaba viendo una atracción en Barcelona y de repente llega una persona le dice Madame y le entrega una bolsa ella la recibe la ve resulta que es la bolsa donde traía su pasaporte y su dinero cuando la abre evidentemente lo único que tenía ahí era su pasaporte resulta que la señorita que se le entregó se la había sacado había quitado todo el dinero y amablemente se lo había regresado si ustedes no previenen esto si no saben que les puede suceder y simplemente se van si traen la cartera en la parte de atrás del pantalón o traen la cartera en la mochila seguramente alguien llegará y se la llevará el abuso de recursos puede ser otro de los problemas más comunes yo no creo que ustedes les presten sus computadoras a sus hermanos más pequeños a sus hermanos adolescentes no queremos saber qué es lo que ven mucho menos si lo guardan en el historial y puede que le den un mal uso a sus equipos esto a final de cuentas puede repercutir en la disponibilidad es decir algo puede hacer él que después de todo impida que puedan seguir usando su equipo la modificación de información es uno de los problemas más comunes y aquí es importante ¿ustedes saben quién tiene su contraseña de Facebook? seguramente la tienen ustedes pero si aman mucho a su novia a su novio puede que le den la contraseña de Facebook ¿qué pasa si un día se enoja y pone por ahí algo que no debería de poner? pues bueno no es una buena idea los desastres todos asumimos que nunca nos va a pasar nada que todo va a seguir estando bien como el principio contable de negocio en marcha todo va a seguir igual nada va a cambiar pero ¿qué pasa? si vienen al Campus Party y traen su su laptop de repente se les cae el disco duro se daña y lo que tienen ahí se perdió ¿qué pasa con esa información? ya no hay forma de recuperarla seguramente y si hay cosas que les importaban eso que acaban de perder tiene un costo y puede tener un costo importante hay formas de hacer respaldos que hoy día son muy baratos pueden ir a cualquier plaza donde vendan discos duros comprar un disco duro de una buena capacidad poner sus datos guardarlos o bien tal vez algo más práctico es que todo lo guarden en la nube pongan por ahí un respaldo en Dropbox en Google Drive o en cualquier servicio de estos y permitan que se guarden ahí sus archivos ahí la parte importante es que va a estar disponible su información pero quién sabe quién lo pueda leer y Snowden nos dijo que la NSA tiende a estar escuchando lo que otros hacen lo que otros guardan lo que otros tienen entonces es importante cifrarlo poner por ahí algún medio para que no sea completamente accesible a cualquiera el acceso a información no autorizada como lo que les platicaba justamente de conseguir credenciales de lector y esto es uno de los problemas más bonitos que tenemos cuando hablamos de seguridad todos los prejuicios que tenemos sobre la seguridad o la inseguridad en cómputo todos sabemos que hay sistemas operativos seguros o inseguros ¿cierto? toda la vida nos han dicho que hay un sistema operativo que hace la gente de ese algo que es el más inseguro de todos y nos han dicho que hay otros que son libres que hace la comunidad que hace el mundo que son muy seguros porque los hacen entre todos ¿qué es lo que sucede? ¿dónde está el mayor problema de seguridad en un equipo común y corriente? resulta que el mayor problema no está en qué sistema operativo usan para su equipo no se encuentra el problema en la base que tienen para operar sino en todos los aplicativos que le ponen el 83% de las vulnerabilidades del año pasado estuvieron sobre aplicaciones no sobre sistemas operativos no importa si tienen un Windows no importa si tienen un Linux no importa si tienen una Mac si instalan algo que es vulnerable o algo que tiene hoyos de seguridad ahí está su mayor problema en cuanto a sistemas operativos ¿cuál creen que es el más problemático? ¿cuál es el que tiene más vulnerabilidades? resulta que el que tuvo más vulnerabilidades el año pasado fue el sistema operativo de esa cosa el Mac OS es el que tiene más problemas y después de ese el que tuvo más hoyos de seguridad más huecos de seguridad fue el iOS el que usan para el iPhone el iPod el iPad etcétera etcétera después de ese resulta que el que tuvo más vulnerabilidades fue Linux el kernel de Linux la base que usamos para prácticamente cualquier sabor de Linux llámese Fedora llámese Debian llámese Ubuntu llámese SUSE llámese cualquier cosa parecida y después de esto quien tuvo más vulnerabilidades fueron los sistemas operativos de Microsoft que si se fijan prácticamente todos tienen el mismo número quiere decir que si tienen una vulnerabilidad tienen para todos sus sistemas operativos y bueno hasta el último Windows RT que prácticamente pues no usa como muchas personas entonces ¿dónde está el mayor problema? pues bueno en los mitos que tenemos nos han dicho toda la vida que no hay malware para Linux para Unix para Mac OS y nosotros les creemos porque odiamos a la otra compañía que hace el otro sistema operativo más popular y resulta que no resulta que hay un problema si hay mucho malware para Linux hay mucho malware para Mac hay mucho malware para Unix no en las cantidades que hay para Windows pero hay muchos mucho malware que le puede afectar alguna vez nos pasó en una pequeña conferencia que tuvimos con administradores de la universidad que estamos platicando del tema del malware alguien llegó muy orgulloso a decir bueno es que nosotros para quitarnos el problema del malware lo que hicimos fue quitar todos los sistemas operativos Windows y dejamos Linux eso es un serio problema porque ya no solo tiene el problema como si tuviera un Windows ahora tiene un problema doble uno porque asume que no va a tenerlos que no va a tener un malware que le está tocando dos porque no tiene un medio para poder saberlo al menos cuando tenía el otro sistema operativo tenía un antivirus que bueno le cachaba uno de diez pero al menos de algo le servía en este caso no tenía absolutamente nada si tenía un problema iba a tener ese problema no solo en ese equipo sino en todos los que tenía alrededor entonces es importante saber que el malware existe prácticamente para cualquier sistema operativo a mí no me va a atacar yo no tengo información que le interese a alguien bueno resulta que mientras estaban en línea el 38% de los usuarios fueron atacados al menos una vez durante el año pasado eso quiere decir que uno de cada tres que estamos aquí sufrió un ataque mientras estuvo conectado cualquier día en internet ah no quiero que alguien conozca mi información entonces simplemente la borro resulta que cuando ustedes le dan borrar y luego le dan a la papelera de reciclaje de borrar ese archivo no se borra ese archivo se queda en su disco duro y se va a quedar durante mucho tiempo hasta que se sobreescriba al menos siete veces quiere decir que si ustedes tienen una laptop ya no sirve toman el disco duro y lo tiran alguien puede ir por ese disco duro y sacar toda esa información que tenía ah los hackers son la mayor amenaza en la red no son una amenaza son un problema de seguridad serio pero el mayor problema de seguridad que tenemos tiene que ver con malware el malware simplemente se distribuye por si solo y puede llegarle prácticamente a cualquier persona en cualquier sistema operativo inclusive desde hace algún tiempo tenemos malware que es multiplataforma no importa si ustedes están en un linux o una mag 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 dependiendo de ese sistema operativo ah la mejor defensa es la ofensiva voy a hacer pruebas de penetración para ver qué es lo que tengo y eso me va a dar todos mis huecos de seguridad no eso les va a dar algunos huecos de seguridad alguna idea de cómo tienen su seguridad en forma general pero no les va a dar toda la información que necesitan para lograr asegurar su red y algo que sucede mucho a mí me sucede mucho con mis alumnos de la universidad se creen que son muy listos muy inteligentes muy cuidadosos muy prevenidos muy seguros para saber que alguien me está atacando o que alguien me atacó porque todos los días leen el blog de el nombre que quieran y estoy enterado resulta que cuando estamos hablando de temas de seguridad nunca se puede estar completamente al día y nunca pueden asumir que lo pueden saber absolutamente todo hay que asumir que algo nos puede pasar y que seguramente en algún momento algo nos va a pasar y hay que prevenirlo el año pasado simplemente el año pasado solamente ocupa el 2014 hubo un millón ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve tipos de malware diferentes es decir que más o menos si estamos hablando de la población de México hay como un malware por cada cincuenta personas algunas amenazas comunes acceso a modificaciones no autorizados engaños para robar información y puede que alguna vez les haya pasado si alguna vez les llegó un correo algo así como el rey de Uganda está a punto de morir y quiere dejarles todo su dinero no, eso no pasa si le llega un correo en algo que hemos denominado portuñol que no es ni español ni portugués sino una mezcla de los dos seguramente también les tratan de robar información y como bien sucede hay este tipo de engaños de manera local el año pasado estos fueron los que el UNAM CERT encontró como más comunes engaños sobre algunos bancos sobre Telmex sobre Secretaría de los Exteriores sobre Secretaría de Hacienda de Querétaro Público con Comisión Fuera de Electricidad donde les mandan un correo ustedes le dan click a una liga y no hace falta que hagan más no hace falta que ustedes abran un archivo no hace falta que pongan su suero y contraseña que también puede suceder lo único que hace falta es que ustedes le den click a una liga para que su equipo se infecte de manera inmediata también este fue algo que estaba sucediendo no el año pasado sino este año en el último trimestre con franquicias de juegos en línea la extorsión del RAM Somewhere que es algo como esto ustedes infectan por alguna razón la forma más común fue porque les llegó en correo un archivito en Word este llegaba en un archivo cipeado y después en ese archivo cipeado venía otro archivo cipeado y ahí venía un archivo en Word ustedes lo abrían parecía que no pasaba nada pero en realidad se les instalaba de manera inmediata un malware ¿qué pasa con este malware? empieza a cifrar la información de su equipo toda la información que tienen ahí alguien le está cifrando con alguna llave de tal manera que ustedes no podrán tener acceso a esa información y les dice que tienen 96 horas para recuperar su información o la van a perder ¿qué tendrían que hacer para recuperarla? tendrían que pagar tres bitcoins que equivale como a 210 dólares para que el atacante les regresara la información hay dos problemas con esto uno ustedes van a perder 210 dólares o tres bitcoins y dos no van a recuperar esa información quien le está pidiendo solamente los está extorsionando la información que tiene ese equipo seguramente se va a perder y si no tenían un respaldo pues bueno esa información se va a ir eso es lo que les pide una denegación de servicios o que haya un uso no autorizado de recursos internos o de recursos de ustedes y la usurpación de identidad esto es algo que pasa últimamente muy común en Facebook ustedes agregan un amigo que quién sabe quién es que realmente ni es su amigo esa persona se conecta empieza a bajar datos de ustedes empieza a bajar fotos empieza a bajar cosas crea un perfil alterno y resulta que está diciendo que usted empieza a pedir a hacer solicitudes de amistad hacia el círculo que realmente le cercan a ustedes y empieza a usurpar su identidad y todo esto ¿por qué sucede? en principio porque vemos la funcionalidad y la seguridad como dos entes completamente diferentes ¿de cuántos colores ven ustedes esos recuadros? de dos ven uno gris y uno blanco resulta que son exactamente del mismo color si lo ven tapan la línea en medio y ponen atención van a ver que tiene exactamente el mismo color el problema está en que vemos la funcionalidad de seguridad como dos cosas diferentes y no debe ser pensado exactamente igual si queremos que algo funcione queremos que algo funcione de manera segura regularmente todos los desarrollos sobre todo lo que tiene que ver con tecnología de punta nos preocupamos por la funcionalidad y no por la seguridad ahorita vamos a ver algo de internet de las cosas que nos puede dejar un poco más claro esto ¿qué pasa con la seguridad en nuestros dispositivos móviles? hay tanta información que podemos compartir ¿qué información guardamos en nuestros dispositivos? ¿qué información tenemos que podría ser importante? fotos teléfonos documentos conversaciones que esas seguramente son un hueco de seguridad para su novio para su novia bueno para ustedes con respecto a su novia y su novia y datos personales hoy en la mañana estaba platicando con un ponente aquí del campus party mientras desayunábamos y me platicaba que esa persona tiene una aplicación que le permite ir viendo qué actividad tuvo hace algún tiempo hace dos años tres años cinco años y me decía lo que pasa es que yo veo una foto pero no sé esa foto si la sacó de Facebook no sé si la sacó de Google Drive no sé si la sacó de Flick no sé dónde la sacó y yo según ya la borré y me sigue apareciendo resulta que de repente damos acceso a la información a cosas que no deberíamos de dárselas es importante cuando hablamos de dispositivos móviles porque hoy en día se producen más aplicaciones que páginas web preguntas importantes ¿ustedes saben cómo trabaja su móvil realmente? ¿saben lo que está haciendo en trasfondo? ¿saben a quién le está mandando? ¿qué? ¿saben a quién le están enviando un mensaje de texto por cualquier plataforma? bueno ustedes no lo saben la NSA si lo sabe no se preocupen y una pregunta importante ¿saben quién desarrolló su aplicación menos favorita? ¿la que instalaron alguna vez la usaron la cerraron y nunca la volvieron a usar? ¿saben quién la hizo? ¿saben qué hace? ¿saben quién le mandan datos? seguramente no en el 2014 Karspersky al igual que otros laboratorios de análisis de malware hizo un análisis y encontró 4 millones 643 mil 582 paquetes de instalación maliciosos los cuales se traducen en 295 mil 539 programas de instalación maliciosos y aplicaciones que eran maliciosas eso quiere decir que alguien está creando una app para que ustedes la bajen que va a ser algo seguramente ilegal contra ustedes cada 33 segundos dos veces por minuto estamos subiendo alguien está subiendo una aplicación maliciosa ¿saben cuáles son estas aplicaciones maliciosas? ¿alguna vez se han puesto a ver lo que van a instalar? ¿qué es lo que hace? ¿quién lo produce? ¿y por qué lo está haciendo? y bueno de esas resulta que 12 mil 100 troyanos atacaban directamente a la banca móvil el 19% de los usuarios el año pasado detectaron una amenaza en su dispositivo esos son los que lo detectaron quiere decir que uno de cada cinco lo detectó pero no quiere decir que sean los únicos que tuvieron un problema de seguridad seguramente hubo más del doble de aquellos que no saben que tienen un problema y el 53% de los ataques en Android buscaban el robo de dinero el robo de dinero de alguna forma puede que ustedes no tengan banca en línea puede que ustedes no tengan un plan tarifario pero si tienen un plan de prepago pueden estar enviando SMS algún número de tal manera que ustedes pierdan el crédito que tienen Simon Tech hizo otro análisis sobre seis millones poco más de seis millones de aplicaciones que se produjeron no las que decían que se produjeron en el 2014 encontró que de esos seis millones un millón eran clasificados como malware eso quiere decir que si ustedes van a la tienda de aplicaciones de Google porque esto es solamente para Android una de cada seis aplicaciones que vean hará algo malicioso para su teléfono y aún así ¿cuál es el dispositivo que tiene más vulnerabilidades? no es Android el dispositivo o el sistema operativo que tiene más problemas es iOS esto tiene mucho que ver con lo que está diciendo al principio puede que el problema no esté solo o sea mínimamente originado por su sistema operativo en realidad tiene más que ver con los aplicativos que usan ¿cómo traducimos todo esto? en 2014 hubo cinco mil millones de aplicaciones descargadas que eran vulnerables a algún tipo de ataque remoto en Android mil cuatrocientos aplicaciones para iOS que pasaron en el estricto proceso de revisión que tiene Apple que permitían descargar APIs maliciosas y generar algo que no era del todo legal ¿por qué? porque en realidad el problema está en que solamente hay aplicaciones maliciosas si su aplicación no está bien diseñada si la programación no está bien hecha pueden tener huecos de seguridad serios por ejemplo el año pasado el 49% de las aplicaciones en Android no eran vulnerables a un ataque de JavaScript sobre HTTP eso quiere decir que el 51% si lo eran la mayor parte de las aplicaciones eran vulnerables a un ataque que en realidad no es del todo complejo y que siempre nos pasa que ah bueno es gratis y de repente están abriendo otras cosas y les sale un anuncio de eBay justo para lo que ustedes estaban buscando coincidentemente si esto pasa con los dispositivos móviles entonces que usamos bueno no hay una respuesta una panacea para esto tendrán que buscar aquel que se acomode mejoras las necesidades y que les cree un menor riesgo pero hay algunas recomendaciones generales instalen un antivirus en su móvil para todos los sistemas operativos hay antivirus bájenlo descárguenlo son gratis solo chequen que si sea del desarrollador que dice ser no instalen algo que no conocen no sigan recomendaciones de sus amigos en línea los cuales ni siquiera conocen ni siquiera han visto en la vida importante muy importante yo sé que lo instalamos y nos dice ah quieres darle per se que permisos eran 15 revisen y aprueben cada uno de los permisos que les va a dar su aplicación una importante medio de seguridad que si tienen sobre todo los android es que les dice que es lo que quiere hacer y les pide permiso revisen que es lo que quiere hacer su aplicación si su aplicación quiere mandar sms algo está mal y la mejor recomendación que les puedo hacer en dispositivos móviles es que usen el sentido común es el menos común de los sentidos pero úsenlo que pasa con el internet de las cosas que pasa cuando hablamos de el internet en dispositivos que no son exactamente cosas móviles pues bueno aquí conectamos internet a electrodomésticos como los refrigeradores a smart tvs que es como lo más común para todos nosotros a sistemas de navegación y control en automóviles algunos relojes me tenía uno y algunos trackers de actividad ¿cuál es el problema con el internet de las cosas? según Daniel Mitzler de OWASP él nos platicaba o él platicaba que hay problemas en cuatro capas en el internet de las cosas uno en la red es decir cómo se transmiten otro en la aplicación cómo se controlan ese internet de las cosas en la movilidad y cómo se guardan en la nube todos sus datos vamos a poner un ejemplo usamos un dispositivo para fitness así como este yo lo uso para ir a correr me dice más o menos por dónde corrí a cuánto corrí la velocidad y miren de otras cosas los pasos la distancia los recorridos que hago la presión sanguínea el ritmo cardíaco qué hábitos tengo cuándo va a correr cuándo no va a correr cuándo descanso y las ubicaciones por las que he estado si lo ven con claridad son datos que no son triviales son datos confidenciales sobre su salud que se guardan en un dispositivo como este el problema está que solo tiene una entrada USB y cualquiera que la conecta en su computadora podrá ver lo que yo tengo guardado ahí Salmante que analizó 100 apps que tenían que ver con salud y bienestar y encontró algunas cosas muy interesantes el 20% de esas aplicaciones transmitían las credenciales del usuario sin cifrar es decir sus datos personales si ustedes se conectaban algo en la nube que llevara su registro esos datos no iban cifrados simplemente se mandaba en texto claro y cualquiera que estuviera escuchando en la red podría tener sus credenciales el 52% no tenía políticas de privacidad que van a hacer con sus datos personales los que están ustedes ingresando quien sabe no había una reglamentación sobre eso y en promedio cada aplicación se conectaba al menos a 5 sitios esos 5 sitios algunos eran de análisis de así llevas un ritmo promedio y tal bla 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 pero también a muchos de publicidad esos datos que ustedes están guardando en ese dispositivo se los está dando alguien para que les trate de vender algo algunos otros temas que tenemos en internet de las cosas es el creeper últimamente la forma más fácil de estar monitoreando algo de manera remota es poner una cámara IP conectarla y que nos esté dando información bueno esas cámaras IP son vulnerables y si alguien las vulnera podría hacerlo a través de un creeper lo que les permite es remotamente ver lo que está transmitiendo una cámara sin que ustedes sean los dueños de la misma importante y eso sobre todo con lo que sucedió la semana pasada cuando se estaba haciendo esta presentación era algo netamente de investigación a partir del jueves de la semana pasada ya no es así algunos investigadores algunos hackers ya desarrollaron algo para tomar el control remoto a través de redes inalámbricas de automóviles eso quiere decir que pueden hacer prácticamente cualquier cosa con los autos que ustedes tienen frenarlo acelerar cambiarle estacionar hacer cualquier cosa con sus autos ¿qué pasa si las aplicaciones bueno y esto solamente trabajando directamente contra el auto pero hay otras formas de hacerlo ¿qué pasa si ustedes descargaron una aplicación que no saben que hacen y conectan su teléfono al auto a través del cable USB que ya todos traen integrado si tienen una aplicación maliciosa ¿a quién va a infectar esa aplicación? al auto el auto le pertenecerá a alguien más ¿qué pasa si es al revés? si su auto ya está infectado y ustedes conectan un dispositivo móvil un teléfono a ese auto pueden suceder dos cosas uno que infecte el teléfono tal vez es lo menos probable pero también todos los datos que tiene el auto si ese teléfono tiene salida de internet se los va a enviar a cualquier persona y bueno esto es justamente lo que explotaron la semana pasada si tienen el Bluetooth abierto en el auto pues podrán ejerirlos prácticamente desde cualquier lado ¿qué pasa con el equipamiento médico? que también tiene que ver con internet y las cosas son equipos con una larga vida útil el IMSS lo sabe perfectamente le dura cualquier cantidad de tiempo usa altos estándares en funcionamiento pero no en seguridad pues algo funcionará bien pero la seguridad será prácticamente nula y es susceptible a que cualquiera pueda tratar de atacarlo si lo ataca pues bueno tendrá todos los datos que dependan de ese instrumental médico de ese equipamiento médico si algo sucede bueno ¿quién lo tendrá que reparar? lo tendrá que reparar el productor seguramente puede que tengan una vulnerabilidad saquen el parche lo lancen pero si es un equipo que está trabajando de manera constante no habrá un momento en que puedan actualizarlo y ese equipo seguirá teniendo los mismos problemas y pues prácticamente será vulnerable de manera constante lo que sucede también con sistemas SCADA los sistemas SCADA son sistemas que se encargan de controlar cosas como plantas hidroeléctricas plantas termoeléctricas nucleares etcétera etcétera son equipos que llevan el control y que están basados en sistemas operativos muy viejos que no podemos apagar que no podemos reiniciar porque si de repente apagamos aquello que está controlando una presa podemos tener un serio problema este es el top 10 de Aguasper de las cosas creo que ya no va a dar como mucho tiempo me lo va a saltar y les voy a platicar de manera rápida lo que hacemos en un AMSER que tiene que ver con esto y con algunas otras cosas nosotros somos parte de la universidad somos el equipo de respuesta a incidentes de la UNAM es decir si sucede algún incidente algún problema de seguridad nosotros lo atendemos colaboramos con el proyecto HoneyNet desde 2007 el proyecto HoneyNet se encarga de poner equipos que simulan ser otros equipos para que alguien lo ataque y poder saber cómo está sucediendo qué se está moviendo en la parte de seguridad hacia los ataques tenemos una certificación ISO 27001 y colaboramos entre otras cosas con LACNIC y con el proyecto Amparo como guardamos o nos encargamos de trabajar con la red de la universidad bueno trabajamos con cerca de 70 mil equipos eso se traduce en dos segmentos clase B que son un montón y tenemos una red que es esencialmente abierta eso nos dice que tenemos como un montón de cosas que solucionar algunas de las cosas que hacemos bueno trabajamos con respuestas a incidentes hacemos revisión de configuraciones asegurada seguridad tenemos un programa de capacitación el cual es importante y ahorita platicaremos de él les debemos implementar cosas de buenas prácticas análisis forense y análisis de riesgos colaboramos con algunos ISPs que son los que distribuyen internet hacia a los demás y bueno tenemos por ahí vínculos con policías cibernéticas con gobierno federal y estatal con otros equipos de respuestas incidentes con instituciones de educación superior con el SANS Institute que es un instituto especializado en seguridad en cómputo con algunos sectores de la industria con FIRST y principalmente con la UNAM algo que es importante y de lo cual les quería platicar antes de terminar es que tenemos un plan de becarios un plan de becarios que se encarga de formar recursos humanos especializados en seguridad de la información es un plan de becarios que dura más o menos un año está enfocado a estudiantes que hayan o que estén acabando que hayan terminado licenciaturas como sistemas internet de computación cosas similares para enfocarse completamente a la seguridad en cómputo este es uno de los mejores planes de seguridad que hay es de los más completos difícilmente van a encontrar uno igual o parecido en el país sobre todo es un plan gratuito que nosotros damos como parte del compromiso que tiene la universidad y del cual tenemos casi 100 egresados de esos 100 egresados hay muchos que son los 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 Chief Information Secret Information Officers de algunas organizaciones y bueno tenemos algunas otras publicaciones como la revista Puntos Seguridad el Boletín Ouch que este mes está hablando de seguridad en redes sociales el cual está muy interesante tenemos otros medios de difusión como cómic algunos consejos un portal de usuario casero donde explicamos como cosas de seguridad de la manera más sencilla posible y tenemos un canal de Facebook y un canal de Twitter para que puedan seguirnos tenemos un portal el portal de seguridad tenemos el proyecto malware si ustedes quieren saber cómo está trabajando el malware en el país qué es lo que está sucediendo en las últimas tendencias que se tienen locales no globales lo pueden consultar en el proyecto malware también colaboramos con el proyecto con Inet y bueno tenemos por ahí algunos eventos congresos de seguridad los días internacionales de seguridad en cómputo el admin UNAM y con lo que de becarios por si quieren saber algo sobre lo que están desarrollando esos becarios muy bien por una parte sería todo vamos a la parte de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta hágame el favor de levantar la mano y enseguida mi compañero le ceda el micrófono qué recomendaciones sugieres para proteger un equipo individual y aparte en una LAN una LAN de que tienes la LAN y hay un servidor donde procesa todo ¿no? cuando estamos hablando de una LAN es importante no sólo tener seguridad única sobre los servidores o los equipos que tienes sino también tener seguridad perimetral es decir algo que esté protegiendo tanto de los ataques que vienen fuera como aquel tráfico que sea anormal que vaya tu red hacia cualquier parte de internet es importante tener algo de seguridad perimetral hoy en día lo más sencillo es poner un firewall hay UTM hay firewall de siguiente generación hay como diferentes estructuras de este tipo que te permiten proteger de manera integral dentro de tu red pues bueno deberías tener independientemente del sistema operativo tener un sistema anti-malware y prácticamente para todos los sistemas operativos hay diferentes versiones hay algo que llamamos HIDS que es un detector de intrusos local si hay un cambio en el equipo que salga de lo normal que esté como que agregue archivos que no debería agregar cambios de configuración te lo anuncia y tú puedes investigar qué es lo que está sucediendo en otro equipo pues bueno hay que poner siempre un anti-malware hay que poner un firewall local y sobre todo tener como cierto uso del sentido común cuando estás trabajando si te metes a páginas que tienen cosas raras cosas extrañas pues seguramente puedes tener problemas de seguridad hola que tal que recomendación darías para las personas que quizá no son tan digamos que apenas están en este proceso de irse agregando a las tecnologías especialmente ahorita que estabas comentando acerca de todos los riesgos que puede tener por así decirlo los wearables en ese sentido que recomendación le darías a alguien que a lo mejor compra un reloj inteligente o compra una tv smart o algún producto por el estilo como parte de adoptar ese tipo de tendencias pero que a lo mejor no conoce ese trasfondo que puede tener por ejemplo un riesgo de ese tipo cuando hablamos de internet las cosas hay un problema a veces no sabemos del todo cómo funciona inclusive que seas experto a veces que no sabes del todo cómo funciona lo que habría que hacer siempre es como minimizar el posible impacto de tener algún hueco de seguridad si tienen por ahí smart tv siempre es importante tener todo actualizado tener todo al día porque al final de cuentas quien está desarrollando ese dispositivo puede encontrar algún hueco de seguridad y taparlo eso siempre lo ponen en las actualizaciones es importante que todos los dispositivos siempre estén actualizados también es importante depende mucho de la prudencia de la persona que lo esté usando bueno saber qué datos está resguardando y hacia dónde los está mandando eso muchas veces no viene como talento manual más bien si hay que investigar qué es lo que está sucediendo con estos datos dónde se van quién los guarda quién tiene acceso y un punto importante en todo lo que tiene que ver no sólo con internet de las cosas sino con servicios es ver las políticas de privacidad regularmente las políticas de privacidad no llegan ni siquiera las vemos les vamos a aceptar porque me interesa usarlo más que saber qué está pasando con mis datos es importante leerlo saber qué derechos tienen qué obligaciones tiene quien está guardando esos datos para que no sean difundidos de una manera que no te convenga regularmente cuando tú compras algo y no estás de acuerdo con la política de privacidad tú lo puedes regresar porque no estás de acuerdo con esa política entonces si lo compras y no te gusta o más bien no estás de acuerdo lo regresas ok ¿tú qué opinas del firewall de Fortinet? no sé si recomiendas este o hay algún otro mejor pues mira a final de cuentas como todos los firewall hace como parte de su trabajo no hay un firewall que haga todo lo que necesita hacer no hay uno que sea experto como en todo hay unos que son mejores en unas áreas Fortinet está posicionado en una buena posición en el cuadrante de Gartner quiere decir que es hace su trabajo y tiene como cosas innovadoras no sé si te puede servir como en todas las redes dependerá como más que del equipo de la red que tenga y qué necesidades requieras tal vez tiene algunas especificaciones que te ayudan tal vez tiene algunas otras que no tal vez haya por ahí otro que específicamente lo que te interesa es como mucho más poderoso entonces habría que buscarlo más bien no depender de la marca que vas a poner sino de cuáles son tus requerimientos hacia lo que necesites y más ya está gracias me queda claro que tienes mucha 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 experiencia en toda esta parte de seguridad mi pregunta es muy relacionada recomiendas plataformas Linux GNU para lo que viene siendo la protección perimetral mira pasa algo muy chistoso muchos appliance que trabajan que son especializados en seguridad perimetral es decir que son equipos dedicados a seguridad perimetral están basados en GNU no todos pero sí muchos de ellos si tú pones un equipo que se dedique a hacer seguridad perimetral le pones un Linux un Debian un Ubuntu cualquiera para que haga eso hay un pequeño problema cuando tú pones un equipo a hacer ese trabajo utiliza recursos para otras cosas para levantar el kernel para mantenerlo para controlar dispositivos para todo lo que hace un sistema operativo y el problema está en que no lo puedes aprovechar 100% para lo que te interesa entonces hay una degradación importante en el rendimiento entonces si pones un monstruo gigante a hacer seguridad perimetral puede que te funcione pero puede que no te sea tan efectivo lo que tal vez vas a invertir en ese lo puedes invertir en un equipo que es especializado en la tarea y te puede ayudar más a lograr tu objetivo es decir si funciona funciona sobre todo bien en ambientes pequeños y sobre todo cuando no hay como mucho presupuesto pero si vas a poner algo grande si es preferible poner un dispositivo especializado que muchas veces extrañamente está como basado en GNU pero es un GNU que está modificado y adaptado específicamente para lo que interesa ok muchas gracias ¿alguien más que quiera preguntar? buenas tardes hablaste acerca de los sistemas escada ¿qué tipo de cifrado recomiendas para poderlo hacer? pues mira los sistemas escada el problema con los sistemas escada es que están basados en sistemas operativos muy 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 viejos estamos hablando de que algunos están basados en sistemas operativos de hace 15 años cuando tenemos muchos problemas hacer el tuning sobre un sistema escada es difícil los parámetros que se tienen para poder configurar son muy pocos o sea la configurabilidad de esos equipos es muy baja regularmente cuando haces una protección hacia sistemas escada no depende del sistema porque hay pocas opciones de lo que depende regularmente es de lo que está alrededor es decir de tener una serie de políticas de tener una buena seguridad perimetral de tener un monitoreo constante pocos sistemas escada muy pocos sistemas escada soportan algo que tenga que ver con cifrado son prácticamente dos, tres son muy poquitos y no soportan cualquier tipo de cifrado si lo que te interesa es algo seguro y que sea ágil aunque tendrá que guardarse la llave localmente AES siempre es una opción AES es rápido es ágil y es efectivo si te interesa AES AES 256 siempre es efectivo como cifrado simétrico si te interesa otro tipo de cifrado donde haya una separación de las llaves una llave pública y una llave privada no sé hay un montón todas las que prácticamente se basen en PKI son muy buenas una última pregunta ¿alguien? el programa de becarios que estabas planteando ¿cómo se ingresa uno? ¿qué es lo que necesitamos? bueno sale la convocatoria más o menos una vez al año aproximadamente ahorita vamos a empezar con la siguiente generación la próxima saldrá aproximadamente en ocho o nueve meses lo único que le solicitamos es que estén en los últimos semestres o que hayan acabado hace menos de un año la licenciatura que se dan la licenciatura en sistemas en cómputo en algo similar se hace como en tres fases hay un examen de conocimientos que es un examen general de cosas de cómputo no es especializado en seguridad hay un examen psicométrico porque si nos interesa ver que tenga como un buen perfil de la parte de seguridad si no nos va a llegar alguien que quiera hacer como cosas ilegales y hay un proceso de entrevista donde platicamos con las personas que quieren entrar el proceso es completamente gratuito es completamente abierto pueden ir prácticamente cualquier universidad del país el punto es que así sea la convocatoria hagan como todas las partes del proceso y sean aceptados se empieza el programa de becarios tiene una oración como de un año aproximadamente más un poco más con un proyecto final es un proyecto muy especializado en seguridad hay cosas de políticas hay cosas de administración hay cosas de pruebas de penetración como una gran gama y después de eso bueno se les da ya un diploma como expertos en seguridad Manuel muchísimas gracias por haber asistido a Campus Paris 6ª edición gracias un aplauso por favor gracias aplausos 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 aplausos